Los estrenos de primavera ya han llegado, y con esto, muchos títulos que quizás tú esperabas ver. Te presento todos los títulos de anime para la temporada de primavera 2023 con sus respectivas fechas de estreno y los streaming donde los vas a poder ver. Antes de comenzar, quiero saludar a nuestros Super Thanks del mes. Fabián Rivas, Dylan DC, Oscar Ortiz, I Am Mystic MPG y a Jorge Toledo por su apoyo. ¡Sin más, comenzamos! En la barra de titulación verás los siguientes íconos, son los relacionados a los streaming donde podrás ver las series Netflix, Disney+, Crunchyroll, High Dive, HBO Max, Cines y un símbolo en forma de X donde no tenemos información a qué streaming pertenecerá hasta la publicación de este video. Comenzamos con los estrenos de anime que podremos ver en televisión como en plataformas de streaming. Jigokuraku, a partir del primero de abril, comienza la aventura de Gabimaru, un hombre que no puede morir en una época donde los demonios y maldiciones existen, aferrado a la vida con la única finalidad de recuperar a su esposa traído por el estudio de animación MAPPA. Luego tenemos a Heavily Delusion, que llega también el primero de abril, una historia en un mundo post-apocalíptico conocemos a Maru y Kiruko, criados por robots dentro de paredes seguras quienes embarcan en una aventura de salir al mundo exterior habitado por seres sobrenaturales poderosos. Yamada Kun Tu Level 999 Después de una desagradable experiencia amorosa en un juego en línea, Akane Kinoshita descarga su ira en los monstruos del juego. Durante su venganza virtual conoce a Akito Yamada, un compañero del gremio. A pesar de su apariencia tosca, Yamada logra conmover al corazón de Akane, pero descubre que él es inexperto en asuntos amorosos. Con la ayuda de nuevos amigos, Akane se propone a conquistar el corazón de Yamada, un chico de secundaria que parece ser el jefe final del amor. El mismo 2 de abril llega Boku no Kokoro no Jabai Yatsu. Kyotaru es un estudiante de secundario obsesionado con el asesinato y una ídolo de su clase, Ana Yamada, quien la tiene como su principal objetivo. Sin embargo, mientras se encuentra leyendo en la biblioteca escolar, comienza a encontrarse con ella y descubre cuán tonta es en realidad, y además comienza a enamorarse de ella. Eden Ciro, segunda temporada vuelve con las aventuras de Grumble, la clon de Lucy y Happy en el espacio intentando encontrar los misterios del universo y del origen de Grumble, haciendo videos para una plataforma online como una especie de YouTube. My Hero Home, el 2 de abril llega al increíble anime de misterio y suspenso donde un padre quien por error termina asesinando al novio de su hija quien la maltrataba y resultaba ser parte de un sindicato del crimen, y para proteger a su familia deberá hacer hasta lo imposible para evitar que se descubra el crimen. El 3 de abril llega a Isekaiwo Smartphone Totomony 2. Luego de 6 años desde su primera temporada, seguimos todavía con las aventuras de Toya Mochizuki, quien muere accidentalmente tras caer un rayo perdido. Dios le brinda la oportunidad de volver a la vida en un mundo mágico de fantasía, en donde Toya acepta con la única condición de mantener su teléfono inteligente. El 3 de abril llega a Kumakuma Kumakuma Beer Punch. Seguimos con la aventura de Yuna en World Fantasy Online, con su traje excéntrico característico, viviendo aventuras conocida por todos como la Bloody Beer. Golden Kamui Cuarta Temporada El anime vuelve a arrancar a partir del 3 de abril de 2023 luego del fallecimiento de su director creativo la pasada temporada de otoño, por lo que tuvo que detenerse todo el proyecto. La emisión empezará desde el mismo primer episodio que pudimos ver esa temporada, haciendo de esta forma que pase a ser un anime de primavera 2023. Se espera que el anime cuente con un total de 13 episodios. El 4 de abril llega a Skip to Love Her. Iwakura Mitsumi, una estudiante destacada, llega a Tokio para asistir a una escuela secundaria de élite. Se siente abrumada por la vida de la ciudad y afortunadamente se hace amiga de Shima Sosuke, un apuesto compañero de clase. Juntos enfrentarán los desafíos de la vida en la ciudad y tratarán de lograr sus sueños. El 4 de abril llega a Kizuna no Alel. En la Aden Academy, una escuela para artistas virtuales, conocemos a Miracle, quien se inscribe con la esperanza de seguir los pasos de Kizuna, un artista virtual que desapareció tras recibir el mayor galardón en premios. Allí conoce a personas con sus propias aspiraciones y juntos trabajarán arduamente para alcanzar sus sueños en un mundo cada vez más competitivo. El 5 de abril llega a Tokio Mew 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 segunda temporada, el anime que continúa con el nuevo reboot de la franquicia. El 6 de abril llega a Dr. Stone, New World. Senku y compañía están de regreso en la épica historia posapocalíptica de traer de regreso a la civilización a través de su amplio conocimiento sobre la ciencia. Una nueva aventura en un nuevo continente para continuar reconstruyendo la civilización. El 6 de abril llega a Konosuba, An Explosion on This Wonderful World. Serie y anime spin-off que se centra en el pasado de la hechicera Megumin, conoceremos además sus vivencias y todo lo que la llevó a ser quien es hasta hoy en día. Llega el 6 de abril de la mano del estudio Drive. El mismo 6 de abril llega a Mahosukai no Yomen su segunda temporada, donde continúa la travesía de Chise Hattori, una japonesa de 15 años quien fue vendida a un caballero alto y enmascarado conocido como el mago Elias Hainsworth, convirtiéndose en su protector en un mundo de magia y fantasía. El 7 de abril llega a Tonikawa, Over the Moon for You en su segunda temporada. Las aventuras de esta pareja de casados, de la forma más curiosa y entretenida, está devuelta con nuevas vivencias sobre el significado de una relación de pareja dispareja, a reír con esta nueva alocada temporada. El 7 de abril llega a Isekai The Cheat Skill, y el resto del título que parece una sinopsis y difícil de pronunciar ya ustedes lo ubicarán en internet, invitado a abrir una misteriosa puerta para ir a un mundo lleno de fantasía y magia con artefactos únicos donde además puede traer dichos artefactos mágicos al mundo real. Pero no pasará mucho tiempo antes de que el protagonista descubra que esta doble vida lo cambie para siempre. Beardy Wings Golf Girl Story 2 La serie que narra las vivencias de un grupo de chicas que juegan golf está devuelta con una continuación tras el éxito del anime en su primera temporada. Opus Colors La percepción del arte es la clave de este mundo, y Kazuya y su amigo de la infancia quieren convertirse en artistas de percepción. Sin embargo, la verdadera motivación de Kazuya es reavivar una amistad de la infancia que se desvaneció hace 10 años, quien también es un artista de percepción, pero su corazón está plagado de cicatrices. El 8 de abril llega a Mahou Shoujo Magical Destroyers. En un futuro cercano distópico, la cultura otaku ha sido destruida por una misteriosa organización, pero el joven otaku hero no se rinde, y junto a un trío de chicas mágicas luchan para crear un mundo en el que pueden disfrutar de su amor por la cultura otaku sin miedo a la persecución. Magical Girl Destroyer es una aventura emocionante llena de acción, amistad y de determinación, llena de acción, amistad y la determinación de perseverar lo que aman. El 9 de abril es el día más esperado, con la llegada de Kimetsu no Yaiba a Swordsmith Village Arc, la tercera temporada de Demon Slayer, donde veremos juntos una vez más a Tanjiro, Nesco, Zenitsu e Inosuke, cargados de nuevas vivencias, llegando a la aldea de los herreros, desarrollando nuevas habilidades y haciendo amistad con dos nuevos pilares, una nueva temporada que nos hará alucinar y llorar. ¿Estás preparado para lo que viene? El 9 de abril llega a Isekai Shokan One Nidomedes, un hombre escombojado en un mundo mágico, convirtiéndose en un héroe popular. Sin embargo, es engañado y regresa a su mundo original como un bebé. Comenzando de nuevo, ahora vive como un estudiante de secundaria oscuro cuando es convocado nuevamente al mismo mundo mágico, pero de una manera inesperada. Si la información te ha parecido hasta ahora de gran utilidad y aún no estás suscrito al canal, es momento de hacerlo. Además, puedes apoyarnos compartiendo el video, dejándonos un like, o quizás dándonos un regalo con una pequeña donación a través del botón de gracias debajo del video. Si por alguna razón tienes dificultades en tu región de ver algunos de los animes aquí mencionados legalmente, te invito a usar el VPN de Kaspersky, una herramienta que te permitirá mirar todo el anime de cualquier plataforma con solo seleccionar el país al que deseas conectarte y tendrás acceso a ese catálogo de series. Tenemos una mega promoción para ti, con el enlace que encontrarás en la descripción tendrás un descuento exclusivo y si usas nuestro código Rincón30, tendrás un 30% adicional de descuento. ¿Qué esperas? Mira a mi me como nunca antes. El 9 de abril también llega a Mobile Suit Gundam The Witch for Mercury Temporada 2, donde conoceremos las consecuencias de los ataques a la estación y los conflictos que genera entre Sirueta y Miorin, y la revelación de todos los secretos de la academia y los terroristas. El mismo 9 de abril también veremos a Aono Orchestra, Después de abandonar su pasión por el violín debido a la separación de sus padres, Hachime vive su vida sin rumbo. Todo cambia cuando conoce a Ritsuko, quien sueña con unirse a una orquesta. A pesar de sus diferencias, su maestro sugiere a Aono que enseñe a Ritsuko a tocar el violín, y pronto descubren una amistad y una pasión por la música que los ayuda a encontrar un nuevo propósito en la vida. El 10 de abril llega a The Reason Where Ryliana Ended Up The Duke's Mansion, un nuevo Isekai Otome donde el protagonista reencarna como una chica de clase alta que morirá a manos de su prometido, y será el punto de giro para los protagonistas de la historia, y buscará la forma de cambiar su rol en este extraño otome. Kiniwa Hokabo Insomnia Esta historia va de un chico y una chica quienes comparten el tiempo pasando sus momentos libres en un observatorio espacial abandonado donde se rumora que el lugar es habitado por un fantasma. El 12 de abril llega a The Marginal Service, un anime original del estudio Treehurst, del cual aún no hay muchos detalles, pero narra las vivencias de un grupo de personas quienes se dedican a hacer diversas cosas arriesgadas para ganarse la vida. O al menos es lo que logro comprender, y por estas imágenes hasta un OF tienen, ¿no les parece? ¿Policía? El 15 de abril llega a Pokémon en su nueva adaptación 2023. Una nueva aventura llega a Sinash Caption por primera vez. Esta es una emocionante travesía por las regiones de Canto y Paldea. Diko y Roy se adentran en el mundo Pokémon, con sus leales amigos a su lado. Enfrentarán retos y adversidades mientras descubren nuevos Pokémon y haciendo amigos en su camino, y donde se encuentran con el Capitán Pikachu. El 16 de abril llega a Uma Musume, Pretty Derby, Road to the Top. El anime se transmitirá en línea y se centrará en TM Opera. Admire Vega, Narita Top Road y otros Uma Musume con el objetivo de ganar las competencias clásicas. El 17 de abril llega a Oshinoko. La historia narra la vida de Ai Oshino, de 16 años de edad. Es una ídolo talentosa adorada por sus fans. Ella descubre que está embarazada y Goro Amemiya es un ginecólogo rural y un gran admirador de Ai. Se hace cargo del parto pero muere antes de atenderla, reencarnando en el bebé que termina teniendo Ai. Goro pronto se dará cuenta de que el mundo del espectáculo no es lo que parece. Ahora pasamos a una serie de animes que no tienen fecha todavía pero que sabemos que se va a estrenar en la temporada de primavera y que hasta la publicación de este video todavía no tenemos su fecha exacta. Comenzamos con el primero y lo hacemos con Osama Ranking. Yuuki no Takarabako Boji está de vuelta con una nueva serie animada de Osama Ranking que llega para extender el lore de la serie, con situaciones y eventos que no vimos en la serie original, aunque a la espera de la fecha exacta de su estreno tras la publicación de este video. Mushle Magic and Muscle Un anime cargado de comedia y acción nos presenta una historia en un mundo dominado por la magia absoluta y donde conocemos a un joven llamado Mash quien pasa todos los días entrenando su cuerpo, desarrollando músculos lo suficientemente fuertes como para competir con la magia misma. Es una especie de Harry Potter mezclado con Maki. Luego tenemos a Death Mount Death Play. Aún por definir su fecha de estreno, después de un enfrentamiento épico entre el héroe legendario y el dios cadáver nigromante, el gambito final del villano resulta en una reencarnación de un niño llamado Polka. Despierta en un cuerpo que no es el suyo y se da cuenta de que su alma ha sido transportada a través del espacio y el tiempo. La batalla entre el bien y el mal tuvo un giro inesperado y ahora Polka debe encontrar su lugar en este nuevo mundo. Sacrificial Princess and the King of Beast Este es un nuevo anime de furros para los fanáticos de este género. Vivimos en un mundo donde la tradición anual del sacrificio femenino continúa en el reino de Osmarco, pero la llegada de Saripi, la sacrificada número 99, sorprende al terrible rey de las bestias por su falta de miedo hacia su destino. Él le permite vagar libremente por el reino hasta la noche de la revelación, donde algo inimaginablemente desencadenará algo totalmente diferente para el futuro de Osmarco. Ahora pasamos con las ovas. La primera de ellas será Azur Lane, Queen's Orders, que se estrena a partir del 10 de mayo. El comandante de Azur Lane se encuentra en coma, por lo que la reina Elizabeth decide reemplazarlo en secreto junto con un grupo de elegidos, pero pronto se da cuenta de que liderar no es tarea fácil, y la situación empeora gradualmente mientras más marineros sospechan del paradero del comandante. ¿Podrá mantener la verdad oculta y evitar que estallen disturbios? Ahora, para el 26 de mayo, llega Tenshimuyo, GXP Paradise Shirohen. Una nueva aventura de Tenshimuyo llega para deleitarnos esta temporada de primavera con un episodio especial y que veremos en las pantallas de Crunchyroll. Ahora pasamos a las películas. Iniciemos con la primera, que arranca a partir del 7 de mayo, y lo hacemos con Princess Principal, Crown Handler, Movie 3. En esta tercera parte se lleva a cabo el funeral del asesinado príncipe Eduardo. Los nobles del reino de Albion discuten quién será el próximo en la línea de sucesión al trono. Luego tenemos a partir del 12 de mayo a Psycho Pass Robidance. Este es el título de la nueva película de Psycho Pass que continúa la historia después de los acontecimientos de Psycho Pass First Inspector. Luego el 20 de mayo tenemos a Idolish Live Forbid Beyond the Period. Una película estilo concierto en vivo con una presentación de Idolish, Trigger, Reveal y Zool. Cuatro grupos con diferentes encantos se reunirán en un solo lugar y comenzará el gran entretenimiento en la gran pantalla. El 26 de mayo llega Amrita no Kyohane. Este es un nuevo largometraje animado de horrores cósmicos donde la protagonista, Tamachi, una joven de secundaria, se adentra en un mundo lleno de misterios y terror, con una fuerte inspiración en los relatos de H.P. Lovecraft. El 9 de junio llega Sailor Moon Cosmos. El arco final que define el futuro de las Sailor Scouts con la aparición de las Sailor Starlights hacen su aparición frente a una nueva amenaza. Este arco estará dividido en dos películas al igual que ocurrió con Sailor Moon Eternal. El 16 de junio llega Black Clover la película. La historia tratará sobre la figura del anterior Rey de los Magos. Específicamente, exploraremos a Conrad, a quien podemos ver brevemente en acción. Su estreno anteriormente estaba planificado para el mes de marzo de 2023 en la temporada de Netflix, pero por motivos del COVID-19, su fecha fue reestructurada para este 16 de junio. Y bien, estos son todos los títulos que van a llegar para la temporada de Primavera 2023. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y cuáles son los títulos que vas a ver esta temporada. Déjamelo saber aquí abajo. Si crees que faltó algún título por mencionar, déjamelo también en los comentarios. Saludos a nuestros patrocinadores en Patreon que puedes ver ahora mismo en pantalla. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Te dejo con algunos videos que quizás puedan interesarte. Y no olvides de seguirnos en nuestra cuenta de TikTok y en nuestro grupo de Telegram que también vas a encontrar aquí abajo en la descripción. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.